Fue el corredor para segunda, el disparo, seis. Una historia escrita por Héctor J. Cruz y dirigida por Miguel Vázquez. El receptor Tony Peña conversando con Jerry Agustín. Fue una provocación y fue premeditada. Yo no quería volver, yo no quería volver. El equipo favorito fue el I6 siempre, el equipo más popular, el más fanático. Tuve un campeonato que yo conecté tres horrones y partidas. Por eso el editante vale amar ya. Bueno, me siento, yo creo que no, que no soy Juan Romero, ¿tú no entiendes? Como en aquello tiempo había tan poco equipo, ya que había mejor categoría. Miguel Diloné, que en ese instante fue el pelotero que yo más odiaba, debido a que yo soy liceísta, y Diloné era el que siempre dañaba la sopa de liceo. A batear Miguel Guedo, Diloné tiene de 2-0 en el partido. Si tú hubieses mucho pinche y no hicieron nada, a veces uno le da su risito también. Hit por sobre la cabeza del torpedero, llegando a segunda, Ponciano Cruz, en primera base, y anclando Miguel Diloné. Mondecillo, mirando a Mondecillo, Mondecillo me enseñó a mí que el juego había que jugarlo fuerte. Yo cometía dos errores por Ile. Bueno, lo que pasó fue que mi apariencia física no decía mucho. ¿Cómo te sientes después de este triunfo, después de 12 años sin ganar? Le doy gracias a Dios por este triunfo que no ha puesto a nuestra disposición. Pedro Guerrero Las esperanzas ahora de los rojos cambian de mano La votó Tulile Historia del Béisbol Dominicano Véala a partir del jueves 21 de mayo en un cine cerca de usted.